Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, señores. En un país donde el socialismo ha envenenado la mente de muchas personas, Bolivia, existe el siguiente escenario. Personas cuyo presidente es de su propio partido, cuyo presidente también tiene las intenciones de, a largo plazo, perpetuarse en el poder como su anterior líder, Evo Morales, obviamente en un país de dictadura no existe dos líderes perpetuos, solo uno. Y en Bolivia se está disputando esa pugna, se está disputando ese pleito. ¿Cuál será el dictador perpetuo a futuro? Arce o Evo. Los masistas se han dividido, una parte está con Evo Morales y otra parte está con Luis Arce Catacora. Los masistas del dictador 1, Evo Morales, están tratando de truncar la gobernabilidad de Luis Arce Catacora bajo los pretextos de abusos de gasificaciones que pueden ser ciertos, yo no digo que no sea cierto, puede ser cierto. ¿Pero qué pasa? Cuando Evo bloqueaba, cuando Evo gasificaba, cuando la policía mataba a gente indígena originaria, la policía de Evo, ¿en qué momento salieron estos sátrapas bananeros? Los evistas. Y precisamente los evistas, los terroristas del lado de Evo, son quienes ahora amenazan el gobierno de Luis Arce Catacora, otro masista igual de nefasto. Ahora es el culpable, Nato, es el presidente Luis Arce Catacora. Luis Arce Catacora en su discurso, ¿qué decía? Unidad, unidad sobre todo. Esa unidad es ilírico. No es real. Mas a lo contrario, él ha fragmentado a esa organización. Ahora, yo lo digo claramente, el Ejecutivo es el Punciano Santos, el Secretario General, el Pedro Yanqui del Departamento de Oruro, el otro de Cochabamba, el Humberto Carlos. Ese tiene que respetarse. Ellos son con bases, ellos son electos orgánicamente, no de una pequeña juntucha que ellos están haciendo con prebendas. Ellos han hecho con prebendas. Y por eso, el ampliado nacional de CESU-CB ha determinado bloqueo general las carreteras a partir del 4 de septiembre. El pueblo boliviano está consciente porque ellos están haciendo juntuchas, han organizado paralelas con pequeños juntuchas. Sabemos muy bien, estoy hablando del departamento de Potosí. Potosí está unido y Potosí va a garantizar con su bloqueo porque definitivamente no nos pueden dividir. Por eso, yo le insto al señor presidente y al señor vicepresidente, como has hablado tanto, gobernar con el pueblo, estás buscando la unidad por la unidad de la CESU-CB. convoque de manera inmediata a los dos sectores y usted resuelva porque usted es responsable de dividir a la organización matriz que es la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Si no quieres que haya bloqueo, si no quieres que haya perjuicio, si estás al servicio del pueblo boliviano, el mejor camino es el diablo. Convoque y resuelva ese ingrata problema que tiene la Única. El terrorismo en su máximo esplendor, señores, o haces lo que yo digo o te bloqueo la ciudad. Te bloqueo el paso de las ambulancias, de los alimentos, de la medicina, te bloqueo todo. El acto terrorista por excelencia de las dictaduras. Y veremos si ahora se tiene los pantalones que ya ha demostrado que no los tiene, pero será otra oportunidad de ver. De hecho, a ver, la gasificación es un escalón más en este pleito interno. Y a largo plazo es muy probable que se animen a más. Es decir, ¿se imaginan que esto termine? Ojalá que no, pero claro, sabiendo la naturaleza violenta de los terroristas del socialismo, que termine como Goni. No, ¿qué Goni? Que termine como Evo. Evo cobarde, corrupto, violento, intentó perpetuarse en el poder, no le salió, mandó a reprimir, gasificar, a agredir, sacó a sus bases, es decir, a sus terroristas, y luego escapó llorando porque no le resultó. que le pasara lo mismo a Luis Arce. Aquí Evo Morales ¿qué sería? Sería exactamente el mismo terrorista a favor de los delincuentes que hacen un violento bloqueo que no permiten el ingreso de comida, de agua, de gas, etc. y lo que está haciendo Evo Morales no es acaso lo que tanto criticaba y mencionaba en los medios de comunicación desestabilización ¿no es esto acaso eso precisamente desestabilización? amenazar un gobierno elegido democráticamente pues si Evo lo hace está bien pero si lo hacen otros terrorismo neoliberalismo son de la derecha pero si Evo lo hace el delincuente terrorista del socialismo pues todo está perfecto pero hey ahora no está Áñez en el poder no es un gobierno de derechas es un gobierno socialista que está siendo atacado por terroristas socialistas también increíble estimemos que el tribunal electoral esté obrando y esté actuando conforme a normativa legal vigente toda vez que el MAS y PSP ha cumplido todos los parámetros para solicitar que el tribunal electoral pues esté en calidad devedora en este gran congreso que se va a llevar el mes de octubre pero también en lo personal yo no diría nos vayamos a confiar más bien llamo a todos nuestros militantes simpatizantes a nivel nacional estar en estado de alerta y de emergencia porque primero tenemos que consolidar el congreso elegir a nuestro representante máximo representante del MAS y PSP y posteriormente cuidado el tribunal electoral salga con alguna jugada nosotros podemos pensar cualquier cosa ¿no? y no anticiparnos y alegrarnos también estar en estado de emergencia porque desde que el ejecutivo ha tenido injerencia utilizando a diputados traidores y renovadores para poder proscribir el liderazgo para poder observar lo que es nuestro estatuto y que fracase el congreso de la OCAEña realmente deja mucho que desear ¿no? y se puede esperar todo de estos actores que quieren defenestrar y hacer un daño al instrumento político por eso llamamos estar en alerta a todos nuestros militantes y simpatizantes a nivel nacional a nuestros sectores sociales a todo el pueblo boliviano que nosotros que somos parte del instrumento político tenemos que estar en pie de lucha porque esto no ha terminado aún ¿no? si bien ha salido ya a dar curso que el tribunal electoral va a estar presente en el magno congreso en el mes de octubre eso no quiere decir que con eso ya esté prácticamente todo solucionado en el camino hay muchos muchos procesos todavía que tenemos incentivados lógicamente por sus diputados traidores y renovadores de Lucho y David y eso nos tiene que llevar a la conciencia hermanos por eso llamamos a la reflexión esto no es todavía ganar la batalla falta mucho que batallar por eso tenemos que estar en pie de lucha todavía toda vez que en la Cámara de Diputados hemos sido vulnerados en nuestros derechos constitucionales como parlamentarios hasta la fecha hemos aguantado todo tipo de arbitrariedades dentro de la Cámara de Diputados y realmente deja mucho que desear que ahorita se cuente con una bancada a la cabeza del señor Andrés Flores reconocida por el presidente Luis Arce Catacora cuando el estatuto es claro aquí que reconoce a la bancada es el presidente del instrumento político el hermano Evo Morales Ayma y tenemos que ser orgánicos y políticos respetar nuestra estructura por eso nosotros estamos demandando la Cámara de Diputados más prácticamente conformar nuestra propia bancada que sea leal al instrumento político y que esta pues sea también reconocida en base a nuestro instrumento político y nuestra estructura ahora si los demás quieren conformarse su bancada pues que lo hagan la bancada luchista renueva traidores renovadores PC1 ya buscarán su denominativo porque los que somos leales al instrumento político vamos a conformar y eso estamos demandando que queremos conformar nuestra propia bancada y trabajar por nuestros sectores sociales y no ser pues yuncus como el resto de los diputados que se han prestado para aprobar leyes que han ido en desmedro de nuestro pueblo boliviano todos son yuncus señora todos evistas arsistas todos son tristes amarrahuatos que no tienen las pelotas de denunciar hechos de corrupción cuando se cometen dentro de su cúpula selecta de maliciosos del poder en qué momento alguien ha denunciado cuando Evo Morales era el presidente del país en qué momento alguno ha denunciado que él tenía alma de dictador ahora le dicen dictador masistas de arce se lo dicen por qué no hacerlo antes porque en aquel entonces eran unos tristes yuncus de Evo eran leales al partido y esa estúpida lealtad señora señora esa estúpida lealtad es la que nos lleva a estados fallidos como Cuba como Venezuela y a largo plazo y esto ha de ser un deleite para cualquier dictador suelo macabro que nazca como Corea del Norte donde todos son esclavos todos están sucumbiendo ante un estado represor que si tú le dices no cuando ellos te dicen que si te dan un tiro en la cabeza y de paso a toda tu familia eso eso es el sueño húmedo de un delincuente como Evo Morales como Luis Arce como Maduro los Castro ya lo han cumplido de cierta forma casi en su totalidad pero ese es el lamentable final de un partido político que pretende controlarlo todo y buscan su estúpida lealtad de todos los adeptos la libertad señora la libertad de todo individuo la libertad de poder decir bueno este partido antes me gustaba pero ya me voy a otro sin ser llamado traidor esa libertad es lo que verdaderamente necesita cualquier país porque en un país en un estado gobernado en su totalidad por un partido político ocurre lo que normalmente ocurre en las sectas religiosas por ejemplo que ocultan a sus delincuentes que ocultan a los que abusan de mujeres ocultan todo porque harían quedar mal la imagen de su ridículo partido político lleno de maleantes lo que usted está hablando lo que usted está buscando no es positivo para nadie porque a largo plazo consiguen ese tipo de lúgubres objetivos señores déjenme su comentario por favor que les parece terroristas de arce siendo amenazados por terroristas de evo que grata sorpresa gracias por ver el video gracias a los miembros del canal que aparece en pantalla un saludo para todos ustedes comparte el video por favor nos vemos en el siguiente video un saludo un saludo Gracias.